Vivimos en un mundo de gente que viste y huele mal Deberían aprender, aprender Que no hay nada mejor que ser como yo Hola, me presento, me llamo Javier Soy un chico educado de lo más honrado Gracias a Dios, dijo Nací Si tú eres otra cosa, te has equivocado Tengo tres pisos y un chalet Para los veranos, te lo he contado Si querés, no quiero padecer sobrado Me planteo estudiar entre múltiples carreras Derecho a empresariales, oh, ya está Al jardinero de mi padre se le ha muerto el hijo Eso le pasa porque no fue fijo Ir a la nieve a flipar Sin ser un yonki Pedirle dinero a papá Para la discoteca Y siempre bien vestido Y a la última moda Yo soy pijo Poder brigar por simpatía y belleza interior Yo soy pijo No tener que juntarte con toda la plebe Yo soy pijo Y soñar Con salir con la tía más buena de la pandilla Yo soy pijo Conocí a un chaval que era mi mejor amigo Hasta que le vi comprar la ropa en mercadillos Soy de los que no le tienen miedo a nada Soy muy valiente en situaciones complicadas Te regalo un Chevrolet Al sacarte el carnet preciosa A pelo es mejor Y si eso yo pago el aborto Y si eso yo pago el aborto El aborto Yo pago el aborto Yo soy pijo Yo soy pijo Yo soy pijo Pude vivir millones de aventuras Estudié Y me casé Y trabajé Y creo que ya no hice más nada Y me casé Y me casé Y me casé